Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Fuiste ese primer amor, mi vida entera, yo nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Amén.